La obsesión de Miguel Mateos es la constante evolución, pues considera que el rock no puede permanecer estático ni vivir de lo que fue. Hay que dar una impronta renovadora, no solamente una melange de los mismos temas sinfónicos, y ahora te hacemos los mismos temas electrónicos, y después te hacemos los mismos temas. Y en ese afán de evolucionar, el artista se ha ido a las grandes con su próximo proyecto, una ópera rockera. Eso es un propósito, es algo sinfónico, con banda, que tal vez esté yo, que tal vez no, es para tres cantantes, mi coro, es mi legado hacia lo que viene, me parece, como obra conceptual. Y aunque mucho le resulte rara la idea, Mateos sostiene que sorprenderá, porque ambas disciplinas son cosas más afines. Bueno, si no lo haces declamatorio, si al cantante no lo haces cantar así, lo haces cantar, y al cantante no lo haces cantar tipo soprano, sino cantando más normal. Es más, Jesucristo Superstar, que el fantasma de la ópera, para ponerlo así, lo miserable, que es más clásica. ¿Qué hará Mateos cuando alguien apriete el botón?